saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy Sans y esto es un vídeo sobre las notas del parche de la colabo que viene mañana tengo muchos vídeos pendientes pero pero no sé poco a poco he estado con bastante lío ahora con lo que os dije de la vuelta al trabajo y además y además preparando el directo y tal haciendo algunas cosillas que tenía pendientes para para twitch hoy y encima salía el blue archive me lleva una alegría cuando he ido a jugarlo y me ha dicho no hasta las 11 de la noche o las 12 creo en españa no se puede jugar y así como menos mal porque hoy hoy no daba hoy no daba para jugar y mucho menos para un vídeo o algo así no sé ya iré viendo cómo me organizo también ya digo que estos primeros 10 son un poco un poco peores en el curro porque al empezar y tal hay que coger el ritmo encima tengo uno nuevo al que les estoy enseñando y en fin no me lío más porque eso no sale en las notas del parche podría salir podría pero no aparece son bastante largas así que vamos al grano y eso vamos a echarle un vistazo he querido priorizar este vídeo ya iré trayendo el de la arena nuevo y tal pero bueno con carmita con carmita lo vamos trayendo todo que que tenemos por aquí nuevo contenido el trial of the ancient otra cosa que quería que quería traeros otro vídeo no os he traído aunque en realidad os traje ya uno en el que hablábamos un poco por encima estoy farmeando a la vez mientras hago el vídeo pero pero aunque os iba a traer otro estos días a lo mejor hoy o ayer y tal pero al final he decidido esperarme a que estén en global a que lo traigan en global cuando esté en global haré un vídeo en el que enseñar un poco global y jp para ver un poco las diferencias y nos centraremos en global en exactamente dónde están las cosas y tal aunque os enseñaré en jp donde se pueden conseguir a lo mejor algunas cosas que todavía no estén en global y que deberían entrar dentro de poco pero eso es preferido mejor esperarme porque digo voy a subir uno ahora con la versión jp y después en cuanto está en global seguramente acabaría subiendo otro y va a ser repetir el mismo vídeo pero con distintos juegos de fondo y no no le veía mucho sentido lo que si vamos por aquí o nos dice cómo entrar que si eso eso sí lo comentó unas cuantas veces que se entra por el mismo sitio donde se sube la afinidad con el personaje y nos dice que va a consistir de cinco niveles estos niveles van a subir sólo lo que son los atributos del personaje ya ya os dije pero nada más no incluyen las armas como ya anunciaron y lo que parece que tampoco van a incluir en la evolución de la primera ulti porque normalmente esa primera ulti están donde los primeros cinco niveles hay un sexto apartado que es para la última así que por lo que dice aquí yo diría que todavía no lo van a meter no tenían claro si lo iban a hacer están en duda y parece que finalmente no pero lo mismo por eso también traigo el vídeo después cuando esté todo así vemos exactamente si está no y también aconsejo aconsejar un poco qué personajes veo más más óptimos para subir más allá de que siempre los que tengáis y más uséis obviamente si tenéis si usáis mucho un personaje que es el que más le habréis subido la afinidad también va a rentar que le subáis esto pero bueno ya me extenderé hay que tener nivel 30 de cuenta para para poder hacer el trial y hay que usar diferentes artefactos y hay que tener la afinidad del personaje medianamente subido para poder desbloquear estas cosas que ya lo iremos viendo en el battle arena y en el y en la free quest que van a añadir un nuevo nivel creo que lo pone más abajo se van a conseguir pues eso artefactos de 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 ancien para para hacer este trial y si creo que esto es me creo que esto es táctil no es táctil un ordenador con un ratón no estoy en la tablet van a incluir también el el battle arena ex ya lo dijimos que lo metían y van a meterlo con petel juice o sea que vamos a tener a petel juice en el battle arena y en el evento al mismo boss lo cual puede ser horrible como se nos dé mal o genial si se nos da bien pero como se nos dé mal lo maten hasta en la sopa por saco además parece que va a durar un par de semanas en lugar de una no sé si supongo ahora lo pondrán una semana darán recompensa y después lo pondrán otra semana seguida aunque igual es dos semanas del tirón no tengo ni idea bueno ya lo veremos mañana y bueno esto no sé si lo comenté pero básicamente peter lejos usa ataques normales si es débil a envenenamiento y ataques de píjate una ceguera el pink era no acuerdo mañana lo vemos también y cuidado con eso con la ceguera que pro que provoca el bin creo que era la paralisis no tiene 3 Y nada, poco más, se ataca con oscuridad Como ya os dije, así que sin más Y bueno, aquí nos habla un poco Del battle arena, como funciona Ya lo veremos a fondo Da diferentes recompensas y nos va a servir Sobre todo, pues eso, para recompensas del trial Y algunos cuarzos más y cosas así Que vamos a sacar, lo vamos a poder hacer Tres veces al día, vamos a necesitar Rank 45 Y poco más Es que mucho de esto, alguna cosa me la he leído Pero poco más Si tu puntuación es cero, o sea, si no la haces ninguna vez No consigues ninguna recompensa Ok, tiene sentido, pero lo dicho Ya iremos mirando En cuanto lo tengamos Mañana Mañana haremos un testeo de todo Podréis ver en el directo como manqueo En todas y cada una De las modalidades de arena Y de eventos, en todas No me va a faltar ni una Bueno, aquí hay Personajes Con... Que esto no lo sabía en JB Porque sí sabía que había personajes Como con bonus Pero no estaba seguro Cómo funcionaban los bonus Parece que los bonus Es para que nos den más Más puntuación Vale Que no sabía Si le daba un buffo al personaje En alguna forma O simplemente nos daba más puntos Y parece que lo que nos da es más puntos Bueno, lo que nos dijeron Que iban a meter el modo práctica Del battle arena Y eso Para que juegue y practique Antes de tal Y el report Que es para ver los mejores personajes Y tal Eso es lo mismo Lo que haremos mañana Cuando lo vayan poniendo Porque no sé muy bien Cómo funciona Después Respecto a las main quests Nos meten el capítulo 10 Así que Pues No sé cuántos cuarzos son Pero bueno Unos cuantos Creo que son Dos mil cuatrocientos O algo así No sé Por ahí deben ser Si no lo pasamos entero Y en las free quests Nos agregan por fin La última dificultad Que nos va a venir Muy bien para el farmeo Y encima nos va a dar también Artefactos A mí también me gusta Por Porque consiguen Más Mejores Mejores Premios Para lo que es La mejora de armas Y tal Que ya Iba viniendo Y bien Iba haciendo falta Pero Sí 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 Nos meten Este creo que tiene de dificultad Quince mil Así que ya va a ser muy fácil Hacérselo Y Lo dicho Pues A pasarse 15 mil Y hacer siempre el de 15 mil Ya No el de No el de once mil Y ahora nos hablan Un poquito Del evento Que nos dicen Del evento Bueno Emilia Que se viene Hasta el 22 Hay que sacarla Obviamente Recordar que Lo más importante Sacar a Emilia Sacar las manzanitas Sin sacar Sin sacar la La Ay La morning De Ren Pero bueno Eso sin problema Veremos toda la tienda del evento La desglosaremos bien Mañana Y sin más No vamos a liarnos Lo que sí nos dicen aquí Que me interesa Bueno Lo de las manzanas Y tal Que ya los comentamos Que es lo que más sube A A Emilia Y a Ren Así que lo vamos a subir Para subirle la amistad Tanto a Emilia Como a Ren Si nos sacarle a Ren En el sumo Y si no Pues a Emilia Que como nos la regalan Pues a esa mínimo Se lo vamos a poder dar Aquí nos hablan De los bonus Que son los submiembros Que le podemos poner Porque obviamente Ren no va a tener Más copias Ni tampoco Ni tampoco A Emilia A Emilia ¿Cómo la buffamos? La buffamos Cunsando Con Con submiembros De Aqua Y a Ren Con submiembros De Megumin Además Si le ponemos A Megumin O a Aqua A Megumin A Ren De submiembro Y a Aqua Emilia De submiembro Pues va a funcionar Igual Eso está pasando Ahora por ejemplo En la de En la JP Que Ains Le sirve de submiembro A Kasuma Y Kasuma Le sirve de submiembro A Ains Esto obviamente Lo necesitan Porque es que Si no Ren No tendría ninguna Otra versión De Ren Como para ponerle Submiembro Y que se ganara Ese 10% Extra Y Por aquí Que tenemos Es que todo esto Ni lo he visto Mira Mira que bien Yo tengo aquí Gente hablándome Para meterme Chunchun Marus Ya está Silencio Esto ni lo he leído Esta parte La verdad Bueno Esto es cuando se desbloquea Y tal Que sin más A rank 6 O sea Me da igual Bueno Vamos a tener Un Un doble de experiencia En las main quest Normales Para poder subir Muy rápido De rank Vamos a tener Un dropeo por 2 En la free quest Que esto si que nos viene bien El otro me da un poco igual Porque lo de la experiencia Sobre todo va a servir Gente que quiera rankear Por algún motivo O sobre todo Gente que empiece nueva Que con esto si que va a poder Ganar rank Para poder sumarse A todas las cosas Que se vienen Claro Por ejemplo El arena ex Hasta rank 45 No lo tienes Si acabas de empezar Pues te va a venir Genial Pero a mi lo que me interesa Es el free quest Este por 2 Para poder hacer La máxima dificultad Y encima llevarnos Un bonito por 2 Y bueno La global mission Que esto es lo que nos hablaron Que por cada vez Que nos lo pasemos Vamos a ir sacando Más premios Todavía nos dicen Claramente cuáles van a ser Así que ya lo veremos Y esto que es Este es Un boss especial Pero este es el de la El del evento Especial quest Puedes skipearlo No sé si este es el del evento O es otro aparte Me extrañaría Que hubiera todavía Más Más boss Más peterjus Por ahí Este dura 5 días Solo Así que sí Parece que A lo mejor es como La misión esta de De los De los ogros O lo que fuera Que luchábamos Que la ponían A veces de extra Con las Con las diarias Estas de aquí Con la free quest No sé No la ponen Por la free quest Porque eran 3 veces También Y son poquitos días Supongo que es por ahí Pero no estoy seguro En fin Nos llegamos con esto Al login bonus Aparte De lo que nos iban a dar Que eran Durante 7 días 300 Esto entiendo Que es Otro login bonus Porque son más De 7 días Son 14 en concreto Lo que dura La colabo Y nos van a dar Pues Un montón De De cuarcitos Nos van a dar Pues 3.000 3.300 3.600 3.900 Cuarzos Y un ticket De 4 estrellas Que bueno Nunca está de más Aunque ya sabéis Que en el ticket No nos va a salir Ningún personaje De la colabo Ni ningún personaje Limitado Pero bueno Siempre se agradece Que hay que ir subiendo Esos personajes Si nos salen dupe O lo podéis guardar Para según que personaje Y también tenemos esto Que viene cada 2x3 Que viene genial Que es lo típico De hacer misiones Como por loguearnos Esta vez 200 cuarzos Y no 100 Está genial O sea Van a ser otros 200 cuarzos Por Por 14 días O sea Nos están dando Un montón de cuarzos Por participar en Arena 3 de carnecita 2 mejoras Por 20 normal quests Que esto es lo único Que no suelo hacer Porque es un coñazo Por 10 difíciles Skip tickets 30 Que también viene genial Y por 8 free quests Unos cuantos eris Que nunca están de más Aunque 20.000 Tampoco nos va a solucionar la vida No nos va a sacar De la pobreza Pero bueno Y por último Aquí vienen los banners Que estos sí que los vamos a ver Mañana a fondo Porque me parece un follón Es decir Que va a haber banners de pago Que los de pago Van a tener A miembros De la De la colaboración Pero Podrían Podrían aparecer también Ninguno de pago Va a asegurarte Ninguno de la colabo Así que Bueno Ya veremos Yo veo un poco difícil Que tira Es que para eso Casi pillaría más cuarzos Para llegar a A los que se compran Con puntos Que entiendo que solo Solo van a estar Sin funcionar En estos de pago Pero en los otros sí Y estos no sé muy bien Este nos habla Del de las manzanas Por 10 Y este de aquí abajo Nos habla De las 3 veces Que podemos hacer El de las El de las pociones De habilidad Que nos dan 3 Si no me equivoco Este será de pago Este tampoco suma Recruit points Este es el único Que va a sumarlo El banner general O sea que lo suyo Es tirarlo todo a este Porque este además Supongo que será de pago A lo mejor no Solo es 3 veces A lo mejor no es de pago Pero no sé Tampoco te garantiza Absolutamente nada Más allá de sacar 3 skill potion Que no es tan mal Pero no sé Hasta que punto merece la pena Bueno Y el de retorno A la vida El de la habilidad De Subaru Que básicamente es Que tiramos 10 Ya lo expliqué Tiramos 10 Si no nos gusta Pues podemos reintentarlo Dos veces Aquí hice algo De retweetarlo En Twitter Y no sé No entiendo nada Pero bueno Ese es lo mismo Lo vamos a ver mañana Así que sin problema No sé si habrá que hacer algo En Twitter Me extrañaría Que en el banner Haya que hacer algo En Twitter Para que te haga el retorno Pero bueno Bueno y un paquete nuevo Que es de RAM 20 Que nos da básicamente Comida O sea es para subir La afinidad A nivel 20 De cualquier personaje Así del tirón Y lo último Que no lo veis Por ahí abajo Es que van a arreglar Alguna cosilla Sin más No veo así Nada muy importante Y que nos van a agregar El vídeo De igual que tenemos El de la colabo De Overlord Pues nos van a poner Un videito Bien chulito De recero En la portada Que bueno Ya lo veremos mañana Yo no lo he visto Porque no he jugado La Hapo Cuando salió esto Así que Mañana lo vemos Juntitos Que ganas Que ganas De que salga Mi Megumin Megumin Ven conmigo Y si vienes con Ren Aqua me da igual O sea Si sacara las 3 Sería muy feliz Pero Aqua me da igual Pero si se vinieran Ren y Megumin Sería realmente Muy muy feliz Collaboration Bonus Activado Cuando hace equipo Con Megumin No sé Ya veremos Ya veremos Hasta aquí el vídeo De hoy Ya me extendí un montón Ha sido unas notas Muy largas Voy a ver Tenía otros vídeos pendientes Tengo demasiados vídeos pendientes En fin Mañana vamos a estar Con el directo No sé si habrá vídeo antes Lo intentaré Pero no prometo nada Pero sí que me gustaría Hacer alguna cosa Esta noche Mientras trabajo Igual Un poquito De Blue Archive Se escapa Para que lo testé yo En privado A ver si Me mola o no Y bueno Esta semana También querría hacer Algún directo Quizás del Slime O algo así Que se viene encima Veldora Se viene banner Mañana de Veldora Se vienen demasiadas cosas Mañana Sí que debería subir Ahora que lo pienso Unos Summon A Veldora Pero bueno Eso ya Ya lo veré mañana Lo que es seguro Es que mañana Tenemos el directo De la colaboración Ya he subido vídeo Ya lo habréis visto Supongo A las 7 Hora española Y os he puesto Diferentes zonas horarias De la gente Que más ve mis vídeos Para que sepáis Más o menos Si no ya sabéis Haced la conversión De las 7 de la tarde Hora española Y sabréis vuestra Vuestra hora Y nada Dejar un like Si os ha ayudado Si os ha gustado Si os ha servido Un comentario Siempre se agradece Igual que una suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias.